Un pan florero rompe el plato, lleva los vasos, se deshace, hay que muchachos tan odioso Si se me pasa en el capo, dicen un parado, no se ponga su voz para ese lanzador Yo nunca puedo aguantarlo, vendrán y se un caraboz Que muchachos se tira piedra y rompe los vasos, se rompe el carro Que muchachos se empare a él, se va ocurriendo con su casa Su mamá no puede matarlo, su mamá no va a parar, no se tiene otra vez Su mamá no puede matarlo, su mamá no puede matarlo, su mamá no puede matarlo No te asombré si te digo lo que fuiste, de una infrada con mi pobre corazón Porque el huevo de tus lindos ojos ricos, te alumbraron el camino de otro amor Y el pensar que te adoraba verdaderamente Y a tu lado, como nunca me sentí Y por eso pasar a nacer la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Así que para mi cariño tan sincero No te dirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y me pases en que te deten No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y así es que la regal cambió mi suerte Y es que no es de aquí que nadie se entró a mi sufrir Y así es que no es de aquí que nadie se entró a mi sufrir Si, que no es de aquí que nadie se entró a mi sufrir Y te quiero más y más y más y más y más y más, no me lajo de mirar, pero quisiera tocar, a tu ansios malita, yo quiero tocar y tra y tra y tra, que lindo es tu jugo, tan bello tu jugo, redondito solesito, que lindo es tu jugo. Y te quiero más y 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 Hay que preparar un sacoño que vale, que vale pa' tu vagina Señores, el que no tenga pareja, con esas palitas arriba Esa palma, 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 que va a mover la bolita A ver, a ver, a mover la bolita, si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la bolita, si no la mueves se te va a poner malita El amor del tíbulo, el amor de la mañana, el amor del cocodrilo Y tanza la gente se va, el amor del tíbulo, el ritmo del tíbulo El amor del pago donar, cuando se miraba ese tíbulo Quiero ver la bolita, el ritmo de esa canción A mí se me cae la pena, y se me cae el corazón A ver, a ver, a ver, a ver, a mover la bolita, si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la bolita, si no la mueves se te va a poner malita A ver, 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 a ver ¡Nissa! ¡Fuera! ¡Eso! Bueno, oye, ¿han de edad un fuerte aplauso?